Le va a pegar a la pelota finalmente Diego Hernández con la pierna zurda, está algo regalado el poste derecho de Lentinelli, pero no creo que vaya al arco, va a ir en forma de centro a Silvas Hernández, viene al centro, balón que queda suelto, viene Patrick, venga el palo entro, no entra, golpe de cabeza de Aguirre, goooooool 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 the world of el sabón, Juan Felipe Aguirre el centro que vino de Hernández Una jugada algo sucia Con un chumbazo de Petric de pierna zurda El balón pegó en el travesaño No sé si pico adentro o pico afuera Pero en el rebote Tomó un giro extraño el balón Y el colombiano Juan Felipe Aguirre La mandó a guardar Para destrabar un partido que por ahora No salía por ningún lado Trece clavados De este segundo tiempo Wanderzuno Liverpool 0 Zabó la gol otra vez de Juan Felipe Aguirre Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y mucha berraquera Dirían en Colombia del número dos Que poco le importó si había entrado o no Ese misil que sacó Petric Que reventó el travesaño Que había picado en la línea o adentro Todos protestaban y miraban a la línea No dudó el colombiano Y con mucha altura Pudo impactar ese balón de cabeza Y mandarla a la red Para darle el triunfo parcial Al igual que lo hizo frente a Nacional Abre la cuenta el dos Desde Colombia El futbolista Felipe Aguirre Dice que Wanderz en 58 de juego Está ganando 1-0 a Liverpool Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM